Vaya situación en la que me meto ¡Sophie! ¡Vamos! ¡Te he encontrado! Mica, pero entonces... ¡Nos quemamos y nos tocamos! ¡Ostras! ¡Es como un pozo enorme! ¡Parece que hay una persona ahí! ¡Ey! ¡Sacadnos de aquí! ¡Soltadnos! ¿Cómo es que estamos otra vez en esta cárcel? Pero Mica, ¿y ahora qué hacemos? Antes nos ayudábamos uno al otro, nos dábamos instrumentos Ahora no hay nadie que nos ayude ¿Qué hacemos en esta cárcel de 100 capas? Ya, yo no tengo ni idea de qué hacer Espera, pero si este es el hueco que yo hice Pero alguien lo ha tapado con un ventilador ¿Qué es esto? Pero Mica, tú eres bastante fuerte, intenta quitarlo Bueno, vamos a ver, no sé Aquí hay unos tornillos A ver, ¿podría intentar quitarlo así, directo? Sí, sí, venga Mica, intentarlo Porque no tenemos otra manera para salir ¡Venga, fuerte! ¿Está fuerte? ¡Venga, vaya! ¡Ya puedo! ¡Oh, qué es esto! ¡Oh, qué es esto! ¡Oh, qué es esto! ¡Me estoy mareando! ¡Mica, sos yo! ¡Los hermanos, vos! ¿Qué? ¿Me han atado? ¿Pero qué es esto? ¡Ayuda! ¡Socorro! ¿Pero cómo salir de aquí? ¡Mica! ¿Dónde está? ¡Ayuda! ¿Dónde estoy? ¡Sophie! ¿Estás por aquí? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué es esto? Parece que me han encerrado en una habitación enorme de cartón Y aquí hay ropa Parece que es un traje de prisionero Y está como mojado Y por ahí tenemos ropa de policía Y aquí justo al lado tenemos una máquina para lavar ropa Así que, no sé, ¿esto qué es? ¿Una habitación de lavandería de una prisión o qué? ¡Vaya situación en la que me he metido! Esto parece 100% como si fuera parte de una cárcel No tengo ni idea de dónde estoy Pero no importa Lo que sí que importa son dos cosas Primero, ¿cómo he llegado aquí? ¿Cómo he entrado? Y segundo, ¿cómo puedo salir? Vale Sobre lo que... ¿Cómo he entrado aquí? Solo me acuerdo que nos mareamos por el humo Y de repente me encuentro aquí Y Sophie no está Así que supongo que Sophie estará en una habitación parecida a esta En algún lado de esta cárcel Así que tengo que encontrarla ¿Qué acabo ahora? Vale, aquí hay unas rejas Pero están cerradas muy fuerte No las voy a poder arrancar como el ventilador Porque aquí tienen tornillos por lo que veo muy fuertes Pero... Ahí detrás hay un túnel No veo nada Tiene que haber alguna otra manera de escapar A ver, a lo mejor detrás de esta lavadora hay algo No, no hay nada Es una pared ¿Dentro? ¡Eh, ropa! No me sirve esto de nada A ver, quizás aquí hay una llave Tiene que haber algo ¿Qué es esto? Safe Family Smartwatch GPS ¡Hala! ¡Un reloj! Vale, vamos a leer sus instrucciones ¿Habéis entrado en un quest? Y para salir de esta cárcel de cartón Tendréis que utilizar los relojes inteligentes De Safe Family Tienen todas las funciones necesarias Para ayudaros a escapar de aquí Y salvar ¡Suerte! ¿Entonces esto qué es? ¿Un skip room? Pero la verdad es que a mí me parece mucho Que esto es otra de las bromitas de Mr. Bombs ¿Qué pensáis vosotros, bombazos? Ha sido Mr. Bombs, ¿verdad? Tenéis que poner muchas emojis de bomba En los comentarios si queréis que también lo encerremos en una cárcel Pero antes de meter a Mr. Bombs en una cárcel Voy a tener que salir de esta Así que vamos a tener que ver ¿Qué puede hacer este reloj? ¡Hala! ¡Qué pantalla más divertida! Eh, vamos a ver algunas funciones ¡Hala! Tiene un montonazo de aplicaciones Y tiene hasta juegos No puede ser ¿En serio? Vale, ahora mismo no es tiempo para juegos Tengo que encontrar a Sophie Así que vamos a llamarla ¿Qué es el sonido? ¿Qué es este reloj? ¡Por ahí Mika! ¡Ah, por fin Sophie te ha encontrado! ¿Mika? ¿Mika eres tú? ¡Menos mal que nos hemos encontrado! ¿Tú qué? ¿También tienes un reloj así? Sí, tengo un reloj súper raro Estoy encerrado en una caja Que apenas puedo estar aquí yo Y además Mira, me han atado Me han atado los pies Y no puedo hacer absolutamente nada Bueno Sophie, no te preocupes Porque yo ahora mismo También estoy encerrado en una habitación Obviamente no es tan pequeña Como la tuya Aquí hay incluso de hecho Ropa mojada, tendida ¿Si la ves? Bueno, tú ahora no nos puedes estar de pie Yo aquí tengo que estar sentada Y además tengo los pies atados Tenía una carta que ponía que todo esto es un quest O sea, tenemos que escapar de aquí Vale Sophie Pero sin pánico Porque yo estoy cerca tuya Así que vamos a estar tranquilos Y ahora vamos a apagar esta videollamada Y yo voy a intentar encontrar En alguna manera para encontrarte ¿Vale? Vale Mika Pero por favor no tardes mucho Vale, vale Sophie Entonces no te preocupes Y tú de mientras puedes entretenerte un rato Con tu reloj ¿Cómo hay que entretenerme un rato? Ni que fuera un móvil Bueno, yo creo que este reloj puede ser incluso mejor que un móvil Porque mira En el menú puedes buscar la aplicación donde están los juegos ¿Ah si? ¿En serio? Pues bueno, adiós Ah Pues vaya, me cuelga así como si nada Pues ahora yo tengo el juego más divertido de todos Que es adivinar cómo salir de esta cárcel Que no tengo ni idea ¿Qué es? Bueno, la primera idea que se me ocurrió en cuanto vi todo esto Es revisar los bolsillos de toda esta ropa Porque hay un montón de ropa Seguro que hay algo Especialmente la ropa La policía Pueden ser las llaves O puede ser alguna información Sobre qué es este sitio Así que vamos a ver Vale Eso no es bueno Vale, quizás Incluso aquí dentro de la ropa prisionero No sé Nada Ah, claro Todavía están esos pantalones que he sacado de la lavadora Así que supongo que estarán sucios Y puede ser que sean de policía Venga, vamos a revisar los bolsillos Ah, ¿qué es esto? Vale Creo que esto no nos va a servir de absolutamente nada Vamos a mirar en este bolsillo Nada ¿Aquí? ¡Hala! ¿Esto qué es? ¡Una llave! Vale, voy a preguntarle a Sophie por nota de voz Porque creo que le he visto algo muy, muy, muy parecido Eh, Sophie, una cosita Mándame una foto de tu candado ¿Vale? ¿Una foto? A ver, una foto ¿Cómo se hace una foto? ¡Ah, y aquí! ¡Ah! ¡Ostras! Creo que es lo mismo Creo que esta es la llave de su candado Vale, entonces ya tengo la llave para abrir las esposas de Sophie Pero para abrirlas primero tengo que salir de aquí Y para salir de aquí solo veo esta única manera Que es esta reja Porque detrás veo un túnel que probablemente lleve a algún lado No sé a dónde llevará Pero lleva afuera de esta habitación Y eso es lo que quiero Así que necesito abrir esta reja Bueno ¿Con qué puedo abrir aquí una reja? Vale, con esta pinza Es plana Pero creo que no se podría abrir un tornillo Porque es que está hecho de plástico Se rompería Vale, vamos a ver ¿Qué más tenemos aquí para abrir un tornillo? ¿Podríamos abrir un tornillo con un tornillo? No, no creo que funcione Ni siquiera son planos Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? ¿Algo tenemos que tener aquí? ¡Ostras! Esto nos podría servir Vale, mirad Esto es un gancho de metal Y va a ser genial porque es durísimo Porque es de metal Pero Espero que no sea demasiado gordo O sea, es plano Pero Vamos a ver Oh Se está girando Ah, vale Esto es genial Vale, perfecto He terminado uno Vale Todavía quedan tres La salida está aquí Vale, tengo que mandarle una foto a Sophie de esto Vale, no Mejor un audio Sophie, ya tengo la salida Ya voy a salir Voy a por ti ¿El mensaje? Sophie, ya tengo la salida Ya voy a salir Voy a por ti ¿En serio? ¡Menos mal! ¡Vamos! Bueno, que ya está Vámonos de aquí por fin Y vamos a ver ¿Qué tiene este túnel? Ah, no Espera La llave Ok Ya estoy aquí en el pasillo Así que vamos Para adelante Vale, todavía estoy continuando El caminito Es bastante largo Y todavía no había ninguna puerta Vale Aquí hay un giro Vamos a ver qué hay aquí ¿Veis, chicos? Ahí enfrente no hay nada Pero en el giro puede haber algo Así que vamos allá Vale Bueno, vamos por aquí ¡Oh! Lo que estoy diciendo Creo que hay una salida ahí Vamos Ya casi es He llegado Vale, chicos Mirad Hay otra reja Sophie ¿Estás ahí? ¡Ostras, Sophie! ¡Vamos! ¡Te he encontrado! Mira Aquí hay una reja No puedo salir Estoy aquí atrapada en una caja ¿Y cómo puedo salir para allá? Si es imposible quitarla Ya, ya lo sé Ya lo sé Espera Tengo una cosa para eso Toma este gancho de metal E intenta quitar todos los tornillos Está uno en cada lado En cada esquina Yo ya lo he hecho así Y he quitado mis rejas Así que funciona Así no ¡Ya está saliendo! Bien, bien Pues sigue así ¡Ya está! ¡Bien! ¡Venga, vamos! Mira, mira lo que tengo La llave para tu candado Mira A ver, si es la misma Yo creo que sí A ver, así creo ¡Vamos! ¡Toma ya! Bueno ¿Qué ven que tus piernas están libres ahora? Así que tenemos que pensar ¿Qué hacer para salir de aquí? Bueno, yo qué sé Tú eres el mayor Piensa A mí no me gusta nada de este juez ¿Podemos ir por el túnel por el que has venido tú? Bueno, pues si pensamos Entonces si volvemos por el túnel Simplemente volveremos a mi habitación Y así iremos por el túnel de mi habitación A tu habitación Y así Y sin parar Porque es que no hay otra habitación en ese túnel Bueno, pues entonces ¿qué? ¿Nos quedamos aquí para toda la vida? Sin comida, ni agua, ni nada Bueno, en la carta que he leído Ponía que estos relojes van a ayudarnos a salir de aquí Ya nos han ayudado a encontrarnos Así que supongo que habrá alguna otra función Que nos ayude a salir de verdad A ver, vamos a ver qué hay Claro ¡Mica! ¡Hay WhatsApp! Podemos escribirle a Mr. Boms para que nos recoja ¡Ostras! ¡Vamos! Vale, ahora escríbele Mr. Boms, estamos en un sitio raro Sácanos de aquí Vale, bueno Dejaros de bromitas Estoy muy ocupado por vuestra ubicación Veo que estáis en casa ¿Cómo? ¿Casa? ¿Pero cómo vamos a estar en casa Si estamos en una cárcel enorme de cartón? Bueno, pues yo pienso que es una bromita suya Porque si no, no reaccionaría así Al menos se preocuparía un poquito Bueno, ya sé Yo también pienso que es su broma Pero no tenemos ninguna otra escapatoria que salir Así que supongo que vamos a ir por el túnel otra vez Bueno, pues ya está lo que decía Vamos por el túnel y a ver si encontramos otra salida Pues vamos ¡Uf! ¡Cuánto viste de aquí! ¡Ay! ¡Por fin postean las piernas! ¡Me dio un montonazo! ¡Ostras! ¿Qué? ¡Sofi, mira! Este túnel es nuevo No lo he visto yo antes Yo no he venido por ahí ¿Pues no vas por ahí? ¡Hombre, obviamente! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Al final veo unas rejas! ¡Venga, vamos para allá! ¡Venga! Mira, por aquí ¿Vienes? Sí, voy ¡Ay, madre mía! Sí, sí Estamos súper cerca de salir Porque espero que sea la salida, ¿no? Bueno, no sé Yo no veo la salida por ahí Así que, bueno Vamos a ver ¡Ah, no, Sofí! Esto no es la salida Es otra habitación ¡No! Pero, eh Esto es completamente distinto ¿No es la habitación en la que estabas tú? No, 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 no Para nada A ver, abre la reja Es que no veo aquí ¿Tornillos? Vale, como no tiene tornillos No debería de estar muy fuerte Así que voy a intentar A romperlo con las piernas Vamos a intentar abrir la reja así ¡Oh! Bueno, ya está Sofí Vamos a entrar en la habitación Supongo que es un sistema de seguridad Que se habrá activado Porque he reventado la reja Pero Entonces, vale Entonces tenemos que entender El timing de esta máquina 1, 2, 3 1, 2, 3 Vale, entonces el 1, 2, 3 Es cuando tenemos que salir, ¿no? Sí, venga Venga, voy a aprender Obviamente 2, 3 Espera, ahora 1 ¡Ah! ¡Me toca! ¡Ay, tengo miedo! Venga, Sofí 1, 1, 2, 3 A la siguiente 3, 1 Va, 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 va ¡Ah! ¡Bien! ¡Wow! ¡Qué habitación tan grande! ¡Se puede estar de pie y todo! Sí, sí Yo estaba en una tan grande como esta Pero en esta habitación Hay un montonazo de cosas Totalmente diferentes Y súper raras Por ejemplo ¿Qué es esta casa? Ah, esto parece Creo que es un generador de electricidad Y aquí hasta hay una mesa Con comida ¡Venga, comida! Yo ya tenía un poquito de hambre A ver, pero es pan Bueno, si tienes hambre con pan Se puede vivir tranquilamente Bueno, y con agua, claro Vale, ¿y ahora cómo salimos de aquí? Yo no veo ninguna puerta A ver, nada ¡Ah, claro! ¿Cómo no me he dado cuenta de esta reja? Pues abrila, ¿no? ¡No, no! Espera Mira, esos cables O sea, el generador está conectado a la reja No deberías de tocarla Tiene electricidad No creo, Mika Venga, vamos a otro No, no, no No lo toques Venga ya Espérate Mira, si no me crees Te lo voy a enseñar ahora mismo Un trozo de pan ¿Qué? ¿Has visto? Te lo he dicho Ahora es una tostada Imagínate Si esta fuera tu mano Mika, pero entonces Nos quemamos y lo tocamos ¿Ahora cómo salimos de aquí? Supongo que desconectamos el generador Mika, con cuidado, por favor Si esto No hace falta cuidado Porque simplemente Con que no toques el metal Está todo bien Bueno, pues ya está El generador está desconectado Ya no hay electricidad Pero Ahí veo Esta maquinita Que creo que se llama Amperímetro Y con él se puede medir La corriente eléctrica En un conductor Así que vamos a medirla ahora Pues Enseña cero Entonces Perfecto ¿Entonces ya no quema? Pues no debería Vamos a intentarlo Venga Pues entonces salimos Hombre Pues claro Eso voy a intentar Pero Antes tenemos que probar Si no está caliente ya Pero primero Vamos a tocarlo rápido Vale Creo que ya puedo decir Con seguridad Que no queda Ni corriente Ni quema Así que Vamos a intentar Abrirlo A ver Vale ¿Estás saliendo? Si Mira más Venga Pasa Espera Voy Voy Ostras Sufi Aquí hay otra habitación Y también es enorme ¿En serio? Si, si, si Ven Mira esto Venga Mira Hay una puerta No veas Esto tiene que ser Una puerta Seria Para tener Un candado Así de enorme Yo creo que esto Puede ser la salida También veo Que hay una escalera Y un pozo O un túnel Para abajo No sé que es Bueno pues vamos a buscar La llave ¿No? Que es esto Vamos a ver Que hay aquí abajo Ostras Es como un pozo Enorme Ey Parece que hay una persona Ahí Hola Por el eco Parece una habitación Enorme Y nadie responde Entonces ¿Qué es eso que veo? No sé Supongo que bajaremos Y lo veremos Vale Voy a ver Lo fuerte Que está Fijada Esta reja Vamos a ver Si voy a quitarla Ah No No estaba atornillada Menos mal Menos mal Sí Nos hemos Ahorrado mucho esfuerzo Por eso Ay Mica Hay arañas No Yo ahí no bajo Ni de broma Vamos No Jolín Ahora me está Dando miedo A mí también bajar Mica Tengo una idea Haz una foto Con el reloj Para ver Que hay ahí Ostras Claro Buena idea Sofi Bueno Voy a intentar Bajar lo máximo Que pueda Para poder sacar Lo mejor Que pueda la foto Vamos a ver Vamos a mirar Madre mía Sofi Hay algo ahí Definitivamente Tenemos que bajar Para allá Porque es que Es segurísimo Que la llave De este candado Está ahí Baja tú Yo no No voy a bajar Para allá Porque ese lado Me muero del miedo No Bueno Supongo que esta escalera Será de este mismo pozo Así que vamos a bajarla Y bueno Cuando esté yo ahí Ilumíname con algo ¿Pero con qué? Pues no sé Supongo que A ver si se puede quitar Una de estas Uy Bueno Pues un recto Genial Que bien Mica Ten cuidado Ya Ya Sí Ilumíname Joder Aquí todo da miedo Y creo que esto era un carabazo Ostras Qué susto Sofí Aquí hay un esqueleto Madre mía ¿En serio? Y aquí hay un olor horrible Y apenas Hay como aire No Mica Qué miedo Salda Y ya Espera Espera Sofí Puede ser que Las llaves estén aquí Así que tenemos que revisar Todo lo que hay Mica ¿Qué hay? ¿Qué ves? En el suelo No veo nada Pero es que Hay un montonazo De basura De todas partes Yo creo que Este esqueleto Era una persona Supongo que Un presionero Que Quería escapar De aquí De su presionero Porque Obviamente Por los pantalones Puede ser Que tenga daña Obviamente No logró Escapar De aquí Pero A ver Si tiene Al menos Al menos Al menos Que nos conduzca A nosotros Vamos a la sanidad Pero es que No sé Si viene De tu caña O no Mica Mira a ver Si tiene Las llaves En los pantalones Vamos a revisar En los bolsillos Parece que No tiene Nada No Parece que No quiero No quiero A ver No Sofí Sofí Encontré Una llave Está dentro Está dentro Del esqueleto ¿Cómo que Dentro? Si te hago La llave Cuando estaba Digo ¿O qué? Pues no sé Puede ser Puede ser Que por eso Este muerto Pero es que Tengo que Sacar Que asco Tengo que cogerlo Otra vez Desde dentro Del muerto Ya tenía La llave Ya está Ya está Ya la tengo Sofí Tengo la llave Sofí Sofí Ya tengo La llave ¿En serio? Sí, sí, sí Pues venga Sal rápido Y vamos a probar Si es de este candado Venga, vamos Vamos a ver Si la llave Es de esto Venga Sofí Gíralo Ostras Creo que está abierto ¡Vamos! Madre mía Sofí Esto es un bosque O algo ¿Dónde estamos? Estamos en un bosque O algo ¿Y ahora cómo vamos A llegar a casa? Mica, no Esa llave está dando Demasiado miedo Vamos a llamar A Mr. Bones Sí, esta cárcel De cartón Nos ha llevado Hasta un sitio Que no tengo Ni idea Dónde está Y cómo llegar A casa Tampoco tengo Ni idea ¡Oh! Ha llegado Mr. Bones ¡Vamos! ¡Wow! Me encanta Este reloj Menos mal Que no se ha encontrado Mr. Bones Sí, la verdad Es que es genial Y cuando lo tienes No necesitas Ni tener el móvil Porque tiene Todas las funciones Necesarias Para la comunicación Y el entretenimiento Pues a mí Lo que más me ha gustado Ha sido los juegos Porque me ha llevado Un montonazo A pasar rato Mientras estaba esperando Y bueno chicos Este vídeo está patrocinado Por Safe Family Una marca española De relojes inteligentes Y este modelo Que tenemos nosotros Que es el Safe Watch Plus Es el smartwatch Más avanzado del mercado Con Whatsapp Y en este vídeo Os hemos enseñado Las funciones principales De este reloj Y obviamente También nos hemos dado Una idea genial Para un regalo Para toda la familia Para las navidades Que ya se acercan Así que os dejamos El link en la descripción Y si os ha gustado Este vídeo Dadle al like Suscríbete al canal Da la campanita Y adiós amigos Así que nos vemos En el próximo vídeo Adiós amigos Adiós Adiós